A usted que forma parte del equipo de la administración, a todos los medios de información, periodistas, técnicos, tecnólogos, en los temas de comunicación y a todos los seguidores, saludo a mi equipo y de una vez le pido a la directora del Instituto de Cultura que me solucione un problema en el transcurso de la rueda de prensa porque yo agradezco a los periodistas el tiempo que dedican. ¿Dónde está la comunidad del Morro, los organizadores? Porque ellos les pueden preguntar en terreno qué pasó. Gastan 20 minutos y vienen a ver cómo solucionan el problema, pero deben de hacerlo. Por favor. Entonces, apreciados ciudadanos y periodistas, hoy estamos para lo siguiente. Siempre hacemos, pasada la actividad o el evento, hacemos un balance de los pro y los contra. En eso es la idea, es para nadie, es un secreto, que se llevaron a cabo las festividades de la Virgen de Bepeña en el Corregimiento del Morro. En eso es la idea, es pato por agradecer enormemente a toda la institucionalidad y hago el abre bocas. Entonces, precisamente, ante los últimos hechos acadecidos, como fue el paro del gremio de los taxistas, hay personas, claro, el alcalde en la cabeza, con lo que denominamos la máxima autoridad dentro de la localidad, pero yo siempre, desde el día que me posiciono, soy amigo de trabajar, y debe ser así el conductor de las cosas, la institucionalidad. Entonces, para el tema que nos ataña, precisamente, ante el paro, pues se instaló el PMU, porque todas estas instituciones articuladas a un gremio, como el gremio de los taxistas, pues todos hacemos esfuerzo. Por ejemplo, en este caso, las festividades del Morro, la administración cuenta con unos recursos que los apoyan los mismos ciudadanos pagando sus impuestos. Segundo, creó el Instituto de Cultura y Turismo, pero que trabaja de la mano, sin el cual no funciona. Secretaría de Gobierno, Secretaría de Tránsito, Desarrollo Económico, Secretaría de Hacienda, y todas transversalmente trabajamos para un objetivo. Y qué decir, obviamente la institucionalidad, nos apoya el señor Gobernador, sin el cual no pudiésemos hacer, mi gratitud enorme a ellos, el Ejército dentro de su jurisdicción y competencia, la Policía, la Fuerza Aérea, Tránsito, la personería que siempre nos hace el acompañamiento, los centros de control, como Procuraduría y Contraloría, hasta por el manejo de los recursos, que eso me parece interesante. Entonces, por eso, y trabajamos con un factor importante, la comunidad. Se ha cambiado el chip porque la administración, con todo este equipo, hace mesas preparatorias. Y allá afuera tenemos voces disonantes, respetables. Y segundo, por no conocer esta trazabilidad de la gente, cree y opina a través de sus medios, seguidores de ustedes, es que el señor alcalde se dedicó solo a hacer fiestas y bazares. Ya le bajaron al término de los bazares. Ya subieron al rango de fiestas. Pero sucede que esta fue una estrategia, después de dos años con COVID, ¿cómo reactivamos la economía? Y a eso va el balance. Entonces, le pido el favor, en tema de seguridad, gobierno diga, ¿cómo fue el comportamiento? En paso, gratitud a la ciudadanía. Pero también al equipo de personal de gobierno, gestores sociales y todas las demás instituciones, porque estamos garantizando el buen comportamiento. Segundo, a tránsito dentro de su trabajo, apreciado funcionario, su mente tiene un balance sucinto de todo el esfuerzo de su personal que dedicó. Desarrollo económico, pues, lo que más nos interesa. Entonces, cúmulo de monedas circulantes, ¿cuánto fue la economía que vendimos en ese escenario? Segundo, personas beneficiadas, pero de una vez por eso fui tajante, ya con dos corregimientos, que el domingo no van fiestas en la noche. No hay tarima cultural. Precisamente para darle espacio, y se han dado las circunstancias de la cabalgata, a cada día en todos los escenarios, el número de participantes es alto. Pero recuerden que el mover la cabalgata genera economía. Desde un salón de belleza, desde un poncho, desde un sombrero, desde unas botas, desde un par de herraduras para los caballos, desde comprar todo lo que demanda, y obviamente el consumo de bebidas y licores y comestibles. Entonces, segundo, en el morro fue un éxito rotundo el tema, creo que está el doctor Felipe por ahí, doctor Felipe, mi reconocimiento a usted y a su equipo, y espero que me explique en sucinto el tema de la feria ganadera, y eso no fue porque ahorita, porque tenemos un trabajo de desarrollo económico, iniciamos el gobierno, que espero que sumerce la trazabilidad para llegar a lo que encontramos con la feria ganadera. Tercero, ojo, lo dije en la rueda pasada, nosotros tenemos que intercambiar, por eso yo mantengo excelentes relaciones donde es mi familia Labranza Grande, con la alcaldesa Labranza Grande, con el alcalde de Paya y Pispa. Si ustedes, apreciados periodistas, estuvieron en terreno, que les agradezco porque lo hicieron, estuvieron en la cabalgata, por ahí vi a varios periodistas, a muchos en ese, y por ejemplo hay periodistas que nos ayudaron desde el inicio de la organización de las fiestas, nos ayudaron a promover el tema artista y todo, encontraron ciudadanos, presencia de la colonia Labrancera o de gente de Labranza Grande, de gente de Pajarito, de Pispa y Paya, y obviamente en el tema comercial, doctora Fabiola, usted debe dar el informe, cuánta gente nos participó del municipio de Labranza Grande y no sin que tal cambiamos. Ah, que es que vinieron a vender los de Labranza Grande, sí, y la plata de esas ventas, ¿dónde las vean? Vienen a Yopal, llevan sus productos, demandan en droguerías, en papelerías, y eso ahorita para los jóvenes que están ingresando a estudiar, de ese comercio y de esas ventas, eso también fue un éxito a la feria. Y la parte cultural, el comportamiento de la gente, ya para nadie es un secreto, el tema de los artistas de talla nacional e internacional, que fueron al corregimiento del morro, y por último, el gran comportamiento de la gente. Entonces, en ese orden de ideas, arranquemos por desarrollo económico, salud también nos tendió la mano, y vamos ahí, mientras a veces nos llega la comunidad del morro, en la junta, que les quiero agradecer, se incomodaron al comienzo, les cuento el secreto, ah, pero el alcalde, yo tengo dos opciones, o el alcalde y su equipo ayuda a organizar, o les damos un aporte en la línea cultural y no participamos. Más en lo que es de ley, el plan de contingencia, que quiero agradecerle a la gestión, a la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo, que eso es bueno, como cuando por allá, en una época, dijeron que estábamos reestructurando la administración, era por sólo crear cargos, y vea cómo es la cosa hoy, no es para crear cargos, se necesitan, obviamente, pero es para que haya responsabilidad, haya alguien al frente de los departamentos, y que dinamice, y obviamente sea, se actualice la administración municipal. Yo creo que los colegas deben de estar contentos, porque aquí tenemos un gran reto. Ahora, periodista, y ahora, profesional, como administrador público, acaba de sumar, un espacio, en la Casa de la Justicia, augurándole el mayor, de los éxitos, a Orlando Correa, y de eso se trata, como la Unidad de Gestión del Riesgo, que ha hecho un excelente papel, desde que se creó, y un gran papel por parte de la profesional, que tal no tuviésemos la Unidad de Gestión del Riesgo, ante el tema de Torres del Silencio, sería un caos, de eso se trata. El tema de jóvenes, vamos por buen camino, va a haber un departamento de jóvenes, y así sucesivamente estamos organizando. El tema de las finanzas de Hacienda, el tema de la Secretaría de Infraestructura, ahora hoy se posesiona un joven, yopaleño, venía ahí, empezó por una OPS, ingeniero, y ahí nos va a entregar, en una división, un gran papel. Entonces, agradezco a los medios, yo estoy aquí al lado, si alguna pregunta, y entonces empiecen por organizar, la jefe, la jefe de prensa está haciendo su merced hoy, pero su merced me dirige el tema, por supuesto que sí, entonces ya me entendieron cómo es, vamos por desarrollo económico, ahí anexo me habla el doctor Felipe, concreto, el éxito de su vasta ganadera, su merced sí le toca de últimas, cuando llegue la Junta del Morro, mira a ver si los manda en la avioneta, y no es la corredora, porque ella es parte del municipio, tráiganme el presidente, o algún miembro de la Junta de Fiestas, listo, luego tránsito, gobierno, pero no sin antes rematar, miren, que quede para cerrar el comentario, por eso, ante el evento de los señores taxistas, actuaron todas las instituciones, porque todas aportan, el aforo de los ciudadanos, quiero que arranque con eso, su merced me diga el aforo de los ciudadanos, pero allí se beneficiaron, el primer gremio que se beneficia, adivinen quiénes son, los taxistas, cobraron 40 y 50 mil, porque es mover un aforo, el día sábado, de 10 mil personas, pues todos no tienen vehículo, y alguna gente asumió la responsabilidad, para poder consumir licor, pues mejor no llevaron vehículo, y contrataron el servicio público, que es un muy bueno, y ahí tenemos un indicador, muchas gracias, y tiene la palabra la doctora Fabiola. Muchísimas gracias señor alcalde, entonces continuamos con este balance, de las ferias y fiestas del morro, a continuación la intervención, de la secretaria de desarrollo económico, ganadería y agricultura, la doctora Fabiola Torres. Bueno, muy buenos días a todos, a los medios de comunicación, que en este momento, nos están viendo, a toda la comunidad en general, del municipio de Yopal, del departamento, perdóname, salió un poquito, a toda la comunidad en general, del departamento de Cacenar, y también a los medios, del nivel nacional, de verdad decirles, que pues lo que dice el señor alcalde, el doctor Luis Eduardo Castro, estamos muy contentos, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, porque lo que fue ferias y fiestas del morro, fue éxito total señores, les voy a dar un reporte, un balance general, de todas las ventas que se realizaron, cuáles fueron las unidades productivas, y también cuáles fueron los empleos, que nosotros tuvimos con esta gran, gran celebración. La comunidad en general, por parte de la comunidad, pues ahorita los estaremos escuchando, también que en esa parte, esa satisfacción, ese impacto social, ese impacto económico, que tuvo la reactivación, en ese corregimiento tan importante del morro. Siendo el segundo, doctora Karen, en nuestra celebración, quedamos con paso firme, para nuestro alcalde, el doctor Luis Eduardo Castro, y la comunidad en general. Empezamos con los resultados, de dinamización económica, en ferias y fiestas del morro, dos mil veintitrés, dando un balance del día viernes, el día viernes tuvimos, un aforo de tres mil personas, el día sábado, tuvimos un reaforo de ocho mil personas, y el domingo, de cinco mil personas, incluyendo, pues que se reactivó la economía, en los diferentes estales, como fue, total de ventas, ambulantes, diez millones, unidad de negocios, de los ambulantes, cuarenta, empleos, cuarenta, artesanías, tuvimos ventas, once millones, total de empleos, quince, y baños, tuvimos unas ventas, de cuatro millones, total de empleos, diez personas, bebidas, doscientos millones de pesos, unidades de negocios, veinte, empleos, cincuenta y dos, cabalgata, quince millones de pesos, empleos, cincuenta, con una variedad, como decía el señor alcalde, ellos, pues, fueron partícipes, de adquirir nuestros productos, de los artesanos, como es el sombrerito, el poncho, las cotizas, y también nuestras unidades gastronómicas, ellos consumieron todos los productos, entonces la cabalgata también reactiva la economía, en el municipio de Yopal, comercio local, comercio local hablamos de nuestros restaurantes, porque nosotros tuvimos dividida el área donde se realizaba la fiesta, donde estaba la tarima, tuvimos la sección de bebidas, y tuvimos la sección también de unidades productivas, en gastronomía y artesanía, y también el mercado local, que fueron los restaurantes, en los restaurantes y demás negocios, la venta fue de trescientos millones de pesos, unidades de negocio, once, treinta empleos generados, en gastronomía, tuvimos en el área directamente donde estaba la tarima, fueron cincuenta millones de pesos, fueron diecinueve unidades productivas, y treinta y nueve empleos, de los cuales, como decía el señor alcalde, tuvimos un intercambio de culturas, y donde el área de Labranza Grande, diferentes lugares del municipio de Labranza Grande, y del departamento de Boyacá, vinieron a traer sus productos, compartimos, dinamizamos la economía con ellos, ellos también, pues nos comentaron de cuáles eran esas unidades productivas, que reactivan su economía, y dimos auge para que haya un intercambio de culturas, y también reactivar la economía de Boyacá, como lo está haciendo el señor alcalde, y de Casanari, en especial la capital ciudad de Yopal. Para este tema, fueron diecinueve en gastronomía, nueve de Labranza Grande, diez de Yopal. En el mercado campesino, ventas de cuarenta y dos millones de pesos, fueron unidades de negocio cuarenta y uno, fueron veinte de Yopal, del corregimiento exactamente El Morro, y veintiuno de Labranza Grande. En la feria de ganadera, ahorita le doy paso al doctor Felipe, voy a entregarle solamente lo que fueron las ventas, que fueron setenta y seis millones, y empleo diez. En el parqueadero, que fue directamente administrado por la comunidad, fueron diecinueve millones doscientos mil pesos. En el tema de taxistas, fueron seis millones de pesos, las bucetas fueron cuatro millones de pesos, en los pedazos en general, mucha gente se quedó allá en el corregimiento El Morro, y aquí en Yopal, dieron un balance de cuarenta millones de pesos, y en las corralejas, que fue el día domingo, que también reactivó la economía, algo innovador también para, y de arraigo llanero para el corregimiento El Morro, fue un valor de setenta millones de pesos, generando diez unidades de negocio, y cincuenta y un empleo. Siendo así, tenemos unas ventas, trescientos empleos generados, en esta magna actividad, y ochocientos cuarenta y siete millones doscientos mil pesos, fueron las ventas, y los ingresos generados, a este corregimiento. Darles las gracias a la Junta Directiva, del corregimiento El Morro, que trabajó veinticuatrocientes, con esta secretaría, y con las demás secretarías, porque hubo una fase de planeación, porque dejaron que la secretaría interviniera, el señor alcalde, en todo el tema de logística y organización, fase de planeación, ejecución, y hoy damos los resultados, con el balance general, ochocientos cuarenta y siete millones doscientos mil pesos, para el corregimiento, donde se beneficia al corregimiento, y a la Junta Directiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Felipe, por favor, damos el balance, perdóname, el balance de Feria Ganader. Entonces, a continuación, el doctor Felipe Pérez, profesional de apoyo, de la Secretaría de Desarrollo Económico, con relación al balance, de la Feria Ganader. Muy buenos días para todos, para la prensa, a la comunidad en general, que nos sigue, de esta rueda de prensa, de las festividades realizadas, en el corregimiento del Morro. Lo relacionado con la Feria Ganadera, y lo menciona el señor alcalde, es satisfactorio ver, la calidad de los animales, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura, se ha venido realizando un proceso, de un programa, de reproducción animal, de mejoramiento genético, en donde damos el servicio, de inseminación, a los diferentes ganaderos, del municipio. Los ganaderos del Morro, se han visto beneficiados, de este programa, y se nota, en la calidad de los ejemplares, que salen a la pista. Tuvimos una participación, de 67 ganaderos, en el Morro, provenientes de 46 fincas. Son los datos reportados, lo que se registró, que participó en el evento, para un total de 212 animales, que estuvieron en la exposición ganadera, tanto de machos, como de hembras, de doble propósito, que se juzga, y en la concurso de vaca lechera, que también se hace. Es en general, también un dato interesante, de las 18 veredas, del corregimiento del Morro, 12 veredas asistieron, ganaderos de 12 veredas, participaron en el evento. Entonces, es de resaltar el tema, que de los 11 corregimientos, el único que hasta el momento, inicia o ya, o continúa, porque ya era la tercera feria ganadera, en exposición de ganado, es el corregimiento del Morro. Invitamos pues igual, a los otros corregimientos, a organizar el tema, más pues las posiciones ganaderas, que se realizan aquí en Yopal. Entonces, era para resaltar ese tema, con las ventas, los 76 millones, corresponden a 26 animales, que se negociaron, que hubo el negocio, ahí mismo en los corrales de la feria, lo que se llevó a cabo, el día viernes, durante las ferias, y fiestas del corregimiento del Morro, para este año. Los premios, ya que viene el tema, se gestionaron, por parte de, de la Junta Organizadora, consiguieron con las empresas, petroleras, una gran empresa, que siempre se vincula, allá, en el corregimiento, nos, nos facilitaron, un buen número de premios, igual en gestión, de la Secretaría de Desarrollo Económico, se consiguieron otros premios, los cuales, pues, se entregaron, muy buena premiación, los ganaderos del Morro, quedaron contentos, con la premiación, a los que participaban, pero no ganaban, en, en los concursos, igualmente, se les dio un detalle, como tal. Entonces, es de resaltar, y de rescatar eso, que hace el corregimiento del Morro. Bueno, muchísimas gracias, doctor Felipe. Doctora Fabiola, ¿alguna acotación con relación al balance, dentro de lo económico? ¿O continuamos con el siguiente? No, solamente decirles que, la Secretaría de Desarrollo Económico, el señor alcalde, el día domingo, llevó al empresario, de la canasta campesina, que es a nivel nacional, ellos vienen, a organizar, todo el tema, la reactivación económica, son alianzas estratégicas, que el señor alcalde, está haciendo, con el nivel nacional, son empresarios, que van a empezar, a comprar los productos, de Yopal. Entonces, todos los corregimientos, nos estamos preparando, vamos a hacer, mesas de trabajo, a través del comité, eh, compi, que es donde reúne, todos los gremios, a nivel, eh, del municipio de Yopal, para empezar, a revisar, todos los proyectos, y qué productos más, se generan, para, eh, hacer la alianza, con el empresario, y empezar a vender, los productos. Entonces, va a haber también, reactivación económica, esos productos, no solamente, se van a comercial, comercializar aquí, en Yopal, sino a nivel, de Colombia, porque ellos están, a nivel Colombia, y, eh, queremos también, darles esa parte, de tranquilidad, que el señor alcalde, tuvo fases de planeación, para poder llegar a estos, a, a este magno proyecto, y desde la Secretaría de Desarrollo, también, vienen, entidades como, FENASCOL, otras del nivel nacional, que ha traído el señor alcalde, para reactivar la economía, empezar a fortalecer el campo, con canales de comercialización, tecnificación de tierras, porque, desde el pequeño productor, es que vamos a sacar adelante, la, el tema reactivación, agradecer al mercado campesino, a todos los que trajeron los productos, del corregimiento, a todas las veredas, se, todo el esfuerzo que hicieron, Dios los bendiga, los proteja, muchas gracias, muchas gracias, sé el esfuerzo que hicieron, por traer sus productos, y verdad, gracias por confiar, en nuestro alcalde, que, le está colocando, los ojos al campo, y de parte de esta Secretaria, de esta humilde servidora, vamos a estar con ustedes, 24-7, para apoyarlos, gracias. Muchísimas gracias, doctora Fabiola Torres, Secretaria de Desarrollo Económico, por supuesto que sí, estos son los objetivos, a través de, las diferentes ferias y fiestas, que hacemos, en los territorios, de nuestra ciudad capital, a continuación, el balance de la movilidad, con respecto, a las ferias y fiestas, del corregimiento, del morro, el sucomandante de tránsito, Diego García Peralta, Buenos días, señores periodistas, una semana, o un fin de semana, bastante importante, en temas de, sinestralidad vial, en conmemoración de estas fiestas, tan importantes, para el corregimiento del morro, afortunadamente, no se presentaron, siniestros viales, que tuvieran injerencia, en este evento, se realizaron, diferentes controles, se realizó el apoyo, al ciclopaseo, se realizó el apoyo, a la cabalgata, para garantizar, que se culminara, de una manera satisfactoria, estos eventos, tan importantes, para la reactivación económica, del sector del morro, los diferentes controles, que realizó el cuerpo, de agentes de tránsito, desplegados, para mitigar, la ocurrencia, de siniestros viales, arrojaron un resultado, total de 39 órdenes, de comparendo, quizá los de relevancia, aquí son cuatro, conductores, que realizaban esta actividad, bajo efectos del alcohol, a quienes se les extiende, la orden de comparendo, por esta actividad, se suspende, la licencia de conducción, se inmoviliza, el vehículo automotor, hubo solamente, dos hechos aislados, en cuanto a temas, de siniestralidad vial, uno que se presentó, a la altura, del puente de la cabulla, un vehículo, que pierde el control, colisiona contra una de las barandas, se da como solamente, daños materiales, así mismo, un conductor de motocicleta, quien descendía, de las fiestas del morro, colisiona contra un árbol, en el separador, en el ingreso a Yopal, no presenta lesiones, se le realiza la prueba, y da positivo, para grado uno, afortunadamente, no se presentaron lesionados, ni personas, o víctimas fatales, durante esta celebración, o el evento del morro, ese es el balance, que tenemos en movilidad, en el municipio de Yopal. Por supuesto, que si, dentro de las preguntas, y hay con relación, a otros temas de movilidad, el subcomandante, al final, dará las declaraciones, pertinentes, a todos los medios de comunicación. Continuamos con el balance, de la Secretaría de Gobierno, con el delegado, del secretario, Adrián, por favor, tiene uso de la palabra. Bueno, muy buenos días, para todos los medios de comunicación. Desde la Secretaría de Gobierno, reportar un balance positivo, en materia de seguridad, contamos con una participación, de ciento hombres, entre Policía Nacional, Ejército Nacional, y la Secretaría de Gobierno. En un aforo de 12 mil personas, que tuvo esas festividades, durante estos tres días, se logró contar, con una participación constante, en el antes, el durante, y el después, para poder lograr, entregar un balance positivo, en materia de seguridad. El día viernes, se presentó una situación, que quiso empañar, el tema de la seguridad, y la sana convivencia, en el corregimiento del morro, de un hurto, que presentó, a dos personas, pero en una rápida, reacción inmediata, que presentó la Policía Nacional, se logró dar captura, a estos dos sujetos, que fueron puestos, a disposición, de las autoridades competentes. De ahí en adelante, se logró contar, con una participación, de Ejército Nacional, en un constante monitoreo, en la ruta, Yopal el Morro, y el Morro Yopal, para así garantizar, el transporte, de los asistentes, a estas ferias y fiestas, y reportar, cero hurtos, cero situaciones, que comprometieran, la sana convivencia, y la seguridad, en el escenario. Por otra parte, darle un agradecimiento, a los organismos, de socorro, a los integrantes, de la, de la Comisión, de Eventos Masivos, y la Fuerza Pública, a nuestro comandante, de la decimosexta brigada, a nuestro comandante, de Policía Nacional, mi Coronel García, al comandante operativo, del departamento, de Casanare, quien fue que estuvo, en todo momento, constante, brindando ese apoyo, en el antes, el durante, y el después, y por parte, del secretario de Gobierno, el doctor Rodolfo Chaparro, su equipo de trabajo, los gestores de seguridad, y convivencia ciudadana, dar así un parte, y un balance positivo, en materia de seguridad, por parte, de la Secretaría de Gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, también con relación, a el tema de movilidad, que sé que, muchos de los medios, presentes, tienen interés, dentro del transcurso, del día, estaremos emitiendo, un comunicado, en aclaración, a lo sucedido. A continuación, la doctora Karen López, directora del Instituto de Cultura, y Turismo, de Yopal. Bueno, muy buenos días, para todos los medios, de comunicación, muchas gracias, por este espacio. Quiero iniciar, como lo decía, la doctora Fabiola, y el señor alcalde, haciendo un reconocimiento, magno, a la comunidad, y a todos los que fueron, parte de la organización, de estas ferias y fiestas, en honor a la Virgen de la Peña. En este momento, contarles que, precisamente, no nos pueden acompañar, porque se encuentran aún, terminando de organizar, y terminando de ajustar, todo lo que es, los elementos logísticos, y demás, haciendo una jornada de limpieza, en el recorrido, hacia el santuario, de la Virgen de la Peña, y terminando de coordinar, estas actividades, que como comisión organizadora, pues ellos ya tenían, dentro de su planeación, pero muy seguramente, ellos quienes validen, ante ustedes posteriormente, toda la información, que hoy la administración, está entregando, como balance positivo, de estos días, de ferias y fiestas, en el corregimiento del Morro, decirles, que estuvimos llenos, de cultura, de arte, y que el turismo, también fue protagonista, veían ustedes, que pudimos tener reportajes, de turistas internacionales, que estuvieron visitando, y acompañando las fiestas, del corregimiento del Morro, y eso nos hace, seguir creyendo, en ese trabajo, que estamos haciendo de corazón, por posicionar a Yopal, como el corazón del llano, nuestra cultura, fue protagonista, desde el momento cero, en los actos protocolarios, ustedes veían, que nos vestíamos, con nuestros niños, en danza y baile, en honor a la Virgen de la Peña, y de igual manera, nuestro niño talento, uno de los 26 niños talentos, que tiene el municipio de Yopal, y que ha identificado, al Instituto de Cultura y Turismo, Julián Pan, quien de una manera, muy linda, le entregaba, una serenata, a nuestra Virgen de la Peña, posteriormente, ya pasamos, a las noches culturales, y artísticas, más de 26 artistas, estuvieron en Tarima, de ellos, la gran mayoría, 19 en total, de nuestra música, y folclor llanero, el resto de artistas, también, en géneros de Carranga, en géneros de música popular, que estuvieron, y Vallenato, por supuesto, que estuvieron acompañando, estas noches artísticas, agradecer inmensamente, al sector privado, que sigue creyendo, en el trabajo, del señor alcalde, Luis Eduardo Castro, la gestión, que hace el alcalde, para fortalecer, la presencia de artistas, en los diferentes, corregimientos y eventos, ha sido siempre recibida, con los brazos abiertos, por parte del sector privado, acá quiero extender, el reconocimiento, a los aliados estratégicos, que permitieron, poder tener, esta gran, cartel de artistas, dentro de los cuales, está la clínica, Casanare, un agradecimiento especial, al doctor John Colmenares, gerente de la clínica, Casanare, está comunicamos más, y un abrazo especial, a la señora Rosalba Moreno, que como siempre, está también acompañando, y aportando, y dando ese respaldo, a la administración municipal, y también, pues, desde el Instituto de Cultura y Turismo, estuvimos también, acompañando el patrocinio, de estos artistas, para un total, de 106 millones de pesos, patrocinados, en artistas principales, a todos ellos, gracias, porque, se lucieron, en su puesta en escena, en su presentación, y bueno, decirles que, ese aforo inicial, que ya estuvimos validando, que nos entregaban, estuvimos como constatando, tanto de la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Económico, el Instituto de Cultura, y el IDRI, porque hay que recordar, que también tuvimos, una jornada deportiva, nos da casi, un aproximado, entre 17 mil, y 20 mil asistentes, durante estos, cuatro días, de ferias y fiestas, en el Corregimiento del Morro, el Instituto de Cultura y Turismo, sigue trabajando, fuertemente, en ese posicionamiento, de nuestra cultura, y sobre todo, también, en esa recordación, de Yopal, como destino turístico, y, quiero terminar mi intervención, agradeciéndole a ustedes, por haber comunicado, de una manera asertiva, cada éxito, cada logro, y cada acierto, que fueron estos cuatro días, de ferias y fiestas. Muchísimas gracias, doctora Karen López, directora del Instituto de Cultura y Turismo, de Yopal. También, queremos resaltar, el trabajo, de las demás secretarías, que de manera articulada, generaron este éxito total, de las ferias y fiestas, del Corregimiento del Morro, así como lo fue, el talento humano, de la empresa, de acueducto, alcantarillado y aseo, que siempre está con nosotros. Pasamos, a las rondas de preguntas, por parte de los medios de comunicación, entonces, de manera muy ordenada, hacemos la pregunta, por favor, y a quien va dirigida, del colega Hernando Villalobos. Para la Secretaría de Desarrollo Económico, pregunta es, ¿qué mecanismo se utiliza, para la comunicación, para todos los sectores, para llegar a los productos, y a la tierra? Bueno, muchas gracias, por la pregunta, muy importante, nosotros, mi equipo de trabajo, yo tengo un equipo de trabajo, del área empresarial, agrícola y pecuaria, nosotros tenemos, unos formatos establecidos, como les decía, hay una fase de planeación, con toda la organización, de la junta directiva, de ferias y fiestas del Morro, la primera fase, es dar el tema, de capacitaciones, todo el tema, regulación de precios, manipulación de alimentos, servicio al cliente, la segunda fase, es identificar, las unidades productivas, que se van a instalar, porque nosotros, somos garantes, de todo ese tema, y con esas unidades productivas, empezamos el trabajo, de hacer censos, esos censos, se hacen, en las noches, mi equipo de trabajo, está en la mañana, tarde y noche, finalizando la noche, damos a conocer, con cada una, de las unidades productivas, las ventas, entonces ellos nos van diciendo, nosotros le enseñamos, en el tema de contabilidad, también, cuánto fue el recaudo, que usted hizo, en esta unidad productiva, no solamente, lo hacemos, con las que están, en bebidas, el tema gastronómico, el tema artesanía, sino también, el comercio local, entonces, hacemos un parámetro, así como hace seguridad, mi compañero de gobierno, nosotros también, hacemos un parámetro, donde encerramos, directamente, al corregimiento, el morro, y mis profesionales, que es un equipo de trabajo, de 30 personas, empiezan a tomar, los datos, hasta que finalice, ejemplo, el último día, fue el mercado campesino, y las corralejas, mi equipo de trabajo, estuvo ahí, hasta que terminaron, las corralejas, y se tomaron los datos, si de pronto, hay diferencia de datos, es porque, quizás, la junta, del corregimiento, pues, ellos, ingresan otros datos, ya finalizando, pero son mínimos, y ese es el dato final, igual, estos datos, se corroboran, antes de entrar con ustedes, a darles a conocer, con la, con el corregimiento, la junta directiva. ¿Alguna otra pregunta, por parte de nuestros colegas? Bueno, de esta manera, entonces, le doy uso de la palabra, a la directora, del Instituto de Cultura, y Turismo de Yopal. Bueno, sí, quiero resaltar, también, la organización, lo hablaba la junta organizadora, en la última rueda de prensa, fueron casi, casi que doscientas mesas, decían ellos, de reuniones, con todas las secretarías, y aquí reiterar, que si bien, estamos tres secretarías, representando, es muy valioso, también, el acompañamiento, que tuvimos por parte de Sayop, de la empresa de alumbrado público, que permitió, que toda la zona, de ferias y fiestas, tuviera un alumbrado, permanente, y de gran calidad, esto suma la seguridad, esto suma el éxito, de las actividades, de feria ganadera, de desarrollo económico, y las otras actividades, paralelas, y también, a la secretaría de infraestructura, que estuvo acompañando, con la maquinaria, para poder adecuar, todas las instalaciones, y locaciones, de ferias y fiestas, y en generar, a todo el gabinete municipal, que con sus equipos, de trabajo, estuvimos también allá, haciendo el gasto, como decimos nosotros, acá internamente, apoyando, a todos estos campesinos, a todas las madres, cabezas de hogar, a todas las mamitas, cuidadoras, a todos nuestros adultos mayores, que sacaron su pequeño, gran, o mediano emprendimiento, y que estuvieron allá, adornando, y permitiendo, que estas ferias y fiestas, fueran un éxito total, nos vemos, en el siguiente, en el siguiente encuentro, que tendremos, ya este es el segundo del año, tilodirán un éxito total, finalizamos el corregimiento del morro, con un éxito total, y de verdad, de todo corazón, gracias a los yopaleños, que siguen creyendo, en el trabajo transparente, y 24-7, que hace la administración municipal, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, por su asistencia, durante el transcurso,